¡Hapi! 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 El Happy Hour ya empezó ¡Préndelo! ¡Béndete el sol! ¡Préndelo! ¡Béndete el sol! ¡Préndelo! ¡Pero véndelo! ¡Muy buenas noches! ¡En casa hoy María Tonieva! ¡Mucho! ¡Pero en casa! ¡Hoy! ¡Día de la Independencia de Argentina! ¡Fiesta por el triunfo de Argentina! Tenemos de todo hoy. Tenemos un programa que tiene tango. Tenemos un programa que tiene comedia. Tenemos un programa que tiene fútbol. Tenemos un programa que usted no puede perder. Así que con la música de la celebración de fútbol ¡Los movemos todos! ¡Venga! ¡Move! ¡Vá! ¡Acaven y nos! ¡Vá! 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 SE CUENTA PARA TODOS. LO QUE QUERÍA PREGUNTARLE, ¿QUÉ FUE LO QUE PUSO EN EL TRABAJO? MUCHACHOS, HUBO DE TODO. HUBO EL CHIVO, HUBO EL CARNERO, LOS GALLOS PA' CHANGÓ, CUATRO GALLINAS, DOS NEGRAS, PA' TÚ SABEN. ¿Y? ¿Y? LA REMERA DE LEGUA. ENTONCES, ¿QUÉ SUENE? OYE, 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 OYE. DE VERDAD QUE DONDE PONE LA MARA, BUENO, DONDE PONE EL OJO, PONE LA BALA. DONDE PONE EL POLVO, ESTÁ SIEMPRE RESULTADO. ARGENTINA TAMBIÉN TIENE A UNO DE SUS JUGADORES CON NOSOTROS. AQUÍ ESTÁ EL ÍDOLO. OYE, 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 HEMOS GANADO. SÍ, SEÑOR, PERO ESÉS JUGADOR, PERO TAMBIÉN SOY HINCHA. HINCHA PELOTA. AHÍ, USTED. SÍ, YO, YO, YO PREGUNTA. HASTA AYER USTED ERA DE PUERTO RICO, HOY YA ES DE ARGENTINA. OYE, CHI, UNO SE CAMBIA DE NACIONALIDAD CON UNA FACILIDAD. INCLUSO TENGO MI BOMBICHA EN EL CAMERINO CON MATO. LA, LA QUE TIENE? LA BOMBICHA. LA BOMBICHA. AH, YO ASCURO NO PUEDO VER. HOY TODOS CONTENTOS DE LA, BUENO, TODOS DISFRUTANDO REALMENTE DE LA VICTORIA DE ARGENTINA. PORQUE ESTE HASTA AYER ERA BORICUA. A PARTIR DE HOY SE ACABA DE HACER CIUDADANO ARGENTINO. ARGENTINO. A PAUSE QUE SE VALE. YO, YO TENGO HOY UN PROGRAMA QUE USTED NO PUEDE PERDER, UN PROGRAMA DEL CUAL TIENE QUE DISFRUTAR PORQUE ADEMÁS TENEMOS INVI A LA ÚNICA PORTERA. LA ÚNICA PORTERA QUE HA TENIDO EL EQUIPO DE ARGENTINA. AQUÍ ESTÁ. QUÉ BIEN. QUÉ CHULA. EN QUÉ AÑO JUGÓ USTED CON LA SELECCIÓN? ESTOY DE VIDA. TENGO TANTA EMOCIÓN. YA. QUE YO CREO. QUE VOY A HACER TODOS. TODOS. EN QUÉ AÑO ESTUVO USTED EN LA PUERTA? EH, YO. DESDE CUANDO ES LA PORTERA? YO ESTABO EN TODOS LOS PUERTAS. Y YO. USTED ES LA PORTERA? YO SOY LA PORTERA DEL EQUIPO. ESTO EN TODOS LAS PUERTAS. EN LAS PUERTAS DEL CARRO. YO SOY QUIEN LE ABRE LA PUERTA DEL HOTEL. AH, USTED NO ES LA PORTERA DEL... USTED ES LA PORTERA A LA QUE ABRO LA PUERTA. SI, YO LE ABRO LA PUERTA DE LA DUYA. DE LA GÁ? DE LA DUYA. INCLUSIVE VELA TEMPERATURAS. Y TENGO QUE VER SI LA TIENEN CALIENTO O... QUIEN LA TIENEN... SI LOS JUGADORES LA TIENEN CALIENTO O FRÍA. YA, USTED SE ENCARGA DE ESO. USTED ES COMO... USTED ES COMO... USTED ES COMO EL MARQUES. COMO EL MARQUES DEL EQUIPO ARGENTINO. YO SOY SOBRINA NIETA DE MARQUES. EL NO PUDO IR PORQUE EL ESTABA CUIDANDO LAS MÁQUINAS DE REFRESCO. Y ME MANDÓ A MI A BRASIL. ENTONCES CON LA MISMA MÚSICA DE ESTE MUNDIAL DESPIDO A LA PORTERA DE BRASIL. Y AL QUE QUIERO VER... AL QUE QUIERO VER... ES A JORGE FELIC ALÍ. UN HOMBRE QUE LE IBA A HOLANDA. LE IBA, PERO DECÍA, HOLANDA GANA, HOLANDA. LO QUE LE... NO. NO PUESÉ QUE TE HAYA CAMBIADO. CARLUCHITO CHÉ. PERO QUÉ BONITO. AYER TÚ VINISTE, DIJISTE CON TU COSA DE ESTA... TU RAMERA NARANJA. ¿AYER? SÍ. TÚ NO VINISTE CON UNA RAMERA NARANJA AYER AQUÍ. CON UNA... VOS SABÉS QUE YO NO HAGO ESAS COSAS. AH, ERA CON UNA REMERA. UNA REMERA. AJÁ. VOS... ¿VOS QUÉ? ANDAS CON RAMERAS. NO, NO. A VER, ¿QUÉ QUIERO USTED? YO LO ÚNICO QUE QUERÍA ERA PEDIRTE, POR FAVOR, QUE ME AYUDES. ¿CON QUÉ? CONSEGUIRME UN MATE. YO REALMENTE LE PUEDO CONSEGUIR CUALQUIER COSA, PERO MATE, YO NO LE DOY AL MATE, NO. YO TE HE VISTO A TI. NO, CON EL MATE NO, YO. CHE, CON AL SERIO. CON QUÉ? VOS TE DISTE UN BESO CON AL SERIO. CON QUÉ? AL SERIO REAL. ¿QUÉ... VOS TE LO DISTE O NO TE LO DISTE? ¿QUÉ TIPO DE MATE ESTÁ BUSCANDO? UN BATASO, UN MATE. PERO QUÉ? PERO CUAL MATE. QUÉ, QUÉ CÚTUAL MATE? CON UNA DE TUS BAILARINA. A, USTEDE ESTÁ BUSCANDO UN MATE DE BESO, SEÑOR. DE BESO, CHÉ. ¡Por favor! ¡Venga! 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 ¡Venga, que se ve! ¡Venga, que se ve! ¡De siete a once! ¡Una hora! ¡Para que usted siempre se ve con el tope! ¡Venga, besamos! ¡Venga!